muy buenas amigos bienvenidos un día más al canal en esta ocasión seguimos jugando al don king con country tropical free de wii uu en el mundo 53 macedonia mortal así que no suena el nombre del nivel ya empieza por no sonar muy bien vale hay una planta porque me imaginaba que me iba a lanzar algo vale qué buena nos aparece el barril pues vamos aquí me encanta lograr los cambios que tiene que tiene un juego de vista lateral a vista normal está muy bien la verdad tengo que esperar que venga otra a subir aquí arriba dios si tienen al revés los rodillos vamos muy bien yo creo que voy a hacer bien vale si hay que ponerse por encima por aquí no se vas a algún lado a la cuerda esta vale esta cuerda que hace bajar el siguiente vale este tampoco si esta y entrada secreta si aquí se hay entrada secreta eh aquí se hay entrada secreta vale un checkpoint un checkpoint no me lo creo un checkpoint primer checkpoint vale vale me esta ayudando un monton este no 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 deberia haber salido una ya la voy a estar me gusta vale vale venga 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 ah vamos no sé qué habrá, hay arras pero no quiero ni investigar mira, me ha comido la planta, que japuta vale, 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 no me das corazoncito cuidado, 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 wow, casi la lío, bien, checkpoint joder, vaya nivel macho, vaya nivel vale, no sé cómo lo he hecho, pero he llegado dime que ya es el final, por dios no corre, 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 corre vamos, sal, sal, sal vaya niveles tío, vaya niveles corta que nos vamos, corta que nos vamos, corta que nos vamos, corta que nos vamos, y corta que nos vamos, bien bien para abajo del todo, venga, ábrete cogemos, plantemos, venga ahí vamos, 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 bien no, no hay que volver para atrás, qué cabrón es tío, qué cabrón es no, 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 no vamos, venga vale, hemos conseguido hasta aquí, suficiente venga, abajo otra vez vale, sale esta, sale esta, sale la siguiente, una pequeña atrás y tiramos para delante joder, es que hay que tener hasta los saltos tío, hasta los saltos, en serio hay que quita, 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 déjate de coger cosas ¿qué ha pasado? ¿en serio? ¿en serio? ¿me vais a hacer subir así hasta arriba? bien, 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 llegué, llegué, llegué ¡buah! no voy a cortar el nivel, no voy a cortar el nivel para que veáis el sufrimiento que he pasado, es decir, ¡buah! vale, chicos, hasta aquí se acabó el nivel de hoy, solo una letra muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo gameplay ¡hasta otra!